Bueno, claro, es que ahora mismo cualquiera es más rápido que él. Hasta Samantha. ¿Quién hace niebla? ¡Ve, cara, corre! ¡Uy, te ataca por detrás! ¡Ve, que te ataca! ¡Corre, gírate! ¡Ay, cara, no veo! A ver qué... ¡Ay, el estiramiento, el yogas! ¡Ya no! ¡Ya viene a buscar la boca! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Huye, niebla, huye, que estás a tiempo! ¿Y se mete debajo? ¡Ya que la mañana me llevo desde debajo de la mesa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!